Hello guys, how are you today? Welcome back to another English lesson. In today's video I'm going to explain about active tenses, active, activos, tiempos activos. Este tema se refiere a tiempos verbales, pero los activos, porque son los más básicos, son los más utilizados. Eric Santiago de México me pidió que conjugara en todos los tiempos verbales, pero no hay todos los tiempos verbales que se utilizan, no se utilizan todos, por eso vamos a conjugarlos en estos 12 tiempos verbales básicos activos, 4 en present, 4 para past y 4 para future. Vamos a conjugar en simple, por ejemplo present simple, present continuous, present perfect y present perfect continuous. Igual los otros 4, se repiten. Vamos a conjugar una misma oración, pero la vamos a contextualizar, para que tenga sentido el complemento de la oración con el tiempo verbal. En un video anterior yo les había mostrado en una línea de tiempo, en una timeline. Ahora lo vamos a hacer con complementos. Ya saben que es sujeto, el verbo y el complemento de la oración. Vamos a poner un complemento en el tiempo, de acuerdo al tiempo verbal que corresponde. Vamos a comenzar con present simple y la oración es yo estudio inglés. Aquí yo estudié, acá yo estudiaré, pero más los tiempos continuo, perfecto y perfecto continuo. Vamos a comenzar, tenemos Yo estudio inglés, pero ahí no tiene sentido. Tenemos que dar un complemento que nos indique que es un present simple. El present simple se utiliza para expresar hábitos o hechos, cosas que tú realizas. Es un hecho que yo estudio inglés, es un hecho que tú estudias inglés. O cosas cotidianas. Indica cotidianidad a este tiempo verbal. Present simple. I study English every day. Todos los días. Ahora ya cobra sentido. Vamos con present continuous. En present continuous, indicamos acciones que están sucediendo en este preciso instante. Por ejemplo, tú estás viendo este video. You are watching this video. And you are studying English. Entonces vamos a escribir aquí. I am studying English. Pero vamos a decir que ahora. Esto es. Right now. Ok. Un preciso instante. Ahora. Ahora vamos con present perfect. El present perfect se utiliza para indicar cosas que has realizado durante tu vida o de un tiempo determinado hacia acá. Indica una acción que comenzó en el pasado, pero que hasta ahora no se ha dejado de hacer. Por ejemplo, tú has estado estudiando inglés. Yo he estado estudiando inglés. Vamos a decir. I have studied. Recuerda poner el verbo en pasado. Studied. Yo he estudiado. I have studied English. Yo he estudiado inglés. Pero vamos a decir que de un tiempo hacia acá. Vamos a utilizar para eso. Since. Since significa desde. Y se usa con fechas específicas. Since 2015. Desde el 2015. Ok. Desde ahí para acá he estudiado inglés. Ahora vamos con present perfect continuous. Es lo mismo que present perfect, pero indica duración de tiempo. O sea, por cuánto tiempo he estado estudiando inglés desde el 2015 hacia acá. Por dos años. Entonces. Aquí vamos a escribir. I have been. Yo he estado. Estudiando. Hay que ponerlo en gerundio, como aquí. En los continuos. Los verbos van en gerundio. I have been studying. English. Y vamos a decir que por dos años. For two years. Muy bien. Ahora vamos con past. Vamos a conjugar exactamente igual, pero con las variantes del pasado. Por ejemplo, en vez de decir I am, va a ser I was. Y en vez de usar aquí have, va a ser had. Vamos a comenzar con past simple. Yo estudio inglés todos los días. Ahora vamos a decir yo estudié inglés, por ejemplo, ayer. Entonces, esto nos quedaría I studied. El verbo aquí termina en ED. Yo estudié. I studied. I studied. I studied English. Y vamos a colocar un adverbio de tiempo que corresponde al tiempo pasado. Yesterday. I studied English yesterday. Ahora con el past continuous. Si aquí en el present es yo estoy estudiando inglés ahora. Acá va a ser yo estuve estudiando inglés. Vamos a decir. I was studying. Yo estuve estudiando inglés. Vamos a abreviarlo para que nos quepa. I was studying English yesterday. Esto lo vamos a colocar con azul. Yesterday from 5 to 6 p.m. Al decir de 5 a 6 p.m. indica una duración de tiempo. Quiere decir que durante ese tiempo yo estuve realizando una acción. Past continuous. Por eso es past continuous. En ese momento determinado estuve realizando esa acción. ¿Cuál era? Estudiar inglés. I was studying English yesterday from 5 to 6 p.m. Ahora vamos con el past perfect. El past perfect indica acciones que se habían realizado antes de otra acción. Tenemos por ejemplo. Detrás de un pasado simple siempre se encuentra un pasado perfecto. Vamos a decir aquí que yo había, I had, yo había estudiado, I had studied, yo había estudiado inglés, English, hasta ahí. Pero vamos a decir que había estudiado inglés antes de haber estudiado matemáticas. O sea, un pasado detrás de otro pasado. Vamos a decir que yo había estudiado inglés antes de haber estudiado inglés antes de estudiado matemáticas. Ahora vamos con el past perfect continuous. En el past perfect continuous vamos a decir cosas que había estado haciendo, pero después de antes de un tiempo han pasado, pero que tuvo cierta duración. Si te fijas, el perfect continuous tuvo una duración. Este también tiene que tener una duración, este evento. Entonces vamos a decir que yo había estado estudiando, no que había estudiado, sino que había estado estudiando. I had been. Recuerda que been, been. Aquí have, aquí had. I had been studying. English. Vamos a decir que por 30 minutos. For 30 minutes. Pero vamos a decir que también esto lo hicimos antes de hacer el examen. Before. Y vamos a decir. Before the exam. Hasta ahí. Podría ser before taking the exam. Antes de hacer el examen. Vamos a dejarle así. Before the exam. En esta oración, recuerda que tiene una duración de tiempo. 30 minutos. Entonces es lo mismo que el de arriba. Yo había estudiado inglés antes. Yo había estudiado inglés antes. Antes de un pasado simple. Este es un pasado simple. Studying math. Este es otro pasado simple. The exam. Pero aquí sí tuvo una duración. Por 30 minutos yo estuve realizando esta acción. I had been studying. Había estado estudiando inglés. Y aquí solamente indico lo que había hecho. Ahora vamos con future simple. Future simple facilito. El uso de will. Aquí yo estudiaré inglés. I studied English. Estudio inglés. I studied English. Estudio inglés. I will study English. Perdón. I will study. No studied. I will study. El verbo en su forma base. ¿Sí? Cuando usamos auxiliares. El verbo siempre va en su forma base. I will study English. English. Estudiar inglés. Vamos a decir. La semana pasada. Perdón. La semana próxima. Next week. Este es otro adverbio de tiempo. Pero que indica futuro. Next week. I will study English next week. Future continuous. Lo mismo pero. Con. Verbo to be. Entonces aquí nos quedaría. I will be. Cuando estás conjugando el verbo to be. Sin auxiliar. Por ejemplo aquí. No hay auxiliar. Es am. Is. Are. Lo mismo acá. Was. Was o were. En pasado. Pero aquí cuando colocas. Un auxiliar. Como el caso de will. Debe de ser be. No puede ser. I will am. O I will was. Eso no va. Recuerda. I will be. Es la conjugación correcta. Y como es continuo. El verbo va en gerundio. I will be studying English. Estaré estudiando inglés. Es. Aquí como es continuo. I am studying. Estoy estudiando. I was studying. Estuve. Estuve estudiando. Llevan una duración. Si te fijas. De 5 a 6. Aquí. I will be studying English. Vamos a decir. Tomorrow in the morning. Mañana en la mañana. Aunque no indique precisamente una duración. Vamos a decir. Tomorrow. In the morning. Ok. O sea que cuando termine la mañana. Ya habré dejado de estudiar inglés. Ahora vamos con. Future perfect. Futuro perfecto. He estudiado. Pasado perfecto. Había estudiado. Futuro perfecto. Habré estudiado. Entonces se usa have. I will have. Y el verbo en participio pasado. I will have studied. Habré estudiado inglés. Los perfectos son. Por ejemplo aquí. Indica una. Desde un tiempo a la fecha. Hacia acá. En el pasado perfecto. Indica. Una duración. Si. Aunque aquí no indique precisamente duración. Indica que se hizo. Un pasado. Después de otro pasado. Y aquí. Habré estudiado inglés. Vamos a decir. En dos años. Vamos a decir. Dentro de dos años. Within. Two years. O sea que. En el 2017. Yo. Llevaré dos años. De haber estudiado inglés. Y ahora vamos con el. Future perfect. Continuous. Presente. Perfecto. Continuo. I have been. He estado estudiando. Pasado. Perfecto. Había estado estudiando. Futuro. Perfecto. Casi no se usa. Por eso te digo. Hay verbos. Estos son los activos. Son más útiles. Más usuales. Perdón. Pero hay unos que casi no se usan. Entonces aquí nos quedaría. Es continuo. I will have. Porque es perfecto. Have. Y continuo. Been. Recuerda que los continuos llevan. Been. 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 I will have been studying. Y lleva el verbo en gerundio. English. ¿Sí? ¿Habré estado estudiando inglés? ¿Cuándo? Vamos a indicar también por dos años. For two years. Aquí. Da igual. Que diga por dos años. O a que diga. Una duración. Como en el caso de acá. Por treinta minutos. O sea. Simplemente indica. Lo que voy a. Lo que habré realizado. Por dos años. ¿Sí? Todos los que son. Gerundios. O continuos. Indican tiempo. Entonces. Así lo vamos a dejar. ¿Ok? Amigos. Esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video. Por favor. Dale un like. No me voy para allá. Para no estropear. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.